¡Suscríbete al canal! El 6 de diciembre le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de mis huesos encontrados me corresponden. Me siento orgulloso de ustedes que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar, para él significo prácticamente todo, la esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Te invito a que redobles tu lucha, que mi muerte no sea en vano, toma la mejor decisión, pero no me olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones. Este es mi mensaje. Hermanos, hasta la victoria. Soy Alexander Mora Venancio, del Pericón, municipio de Tecuanapa, Guerrero. ¡Suscríbete al canal!